Hola. Hoy vamos a cocinar gazpachuelo, una deliciosa sopa de pescado con patatas, arroz y mayonesa que seguro te va a gustar. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando las patatas en trocitos pequeños. Ponemos las patatas en una olla mediana. Agregamos un litro de caldo de pescado en su punto de sal y llevamos a ebullición. Echamos también un vaso de agua. Cuando el caldo empiece a hervir, añadimos el arroz. Dejamos cocer las patatas y el arroz 10 minutos a fuego medio alto. Mientras tanto, exprimimos un limón. Y pasados los 10 minutos, lo agregamos al caldo. Aquí tenemos una bolsa de 600 gramos de pescado congelado que contiene abadejo, tintorera, calamar y langostinos. Añadimos el pescado descongelado y cocinamos 6 minutos. También tenemos 150 gramos de mejillones cocidos. Y un minuto antes de terminar la cocción, los añadimos al caldo. Un minuto después, retiramos del fuego y dejamos templar el caldo por debajo de 75 grados para no cortar la mayonesa. Mientras se tembla el caldo, vamos a hacer la mayonesa. A un vaso de batir, echamos un huevo, una pizca de sal y el aceite de oliva que necesite. Colocamos la mayonesa en un bol mediano. Seguidamente, con el caldo ya menos caliente, lo vamos a ir ligando con la mayonesa. Debe quedar una mayonesa muy ligera y sin grumos. Cuando tengamos bien ligada la mayonesa con el caldo, lo añadimos al guiso y movemos con cuidado de no romper las patatas. Para terminar vamos a picar huevo cocido. Los echamos a la sopa y listo. Recuerda que si la vas a recalentar, no la puedes llevar a más de 75 grados. Mira qué delicia de gazpachuelo, tienes que probarlo. Y no olvides suscribirte al canal. Gracias. Gracias.